En la exposición que os haremos a continuación nos explicaremos cómo realizamos un taller creativo sobre justicia ambiental y concretamente decidimos trabajar sobre una herramienta de uso cotidiano para los jóvenes, para los adultos, que es el móvil. Este taller creativo lo hemos realizado en escuelas con alumnos a partir de 10-12 años, que son las edades de primaria, hasta los 16-18 aproximadamente, siempre adaptándolo un poco a las características del grupo y al número de personas y de alumnos que había en el aula. La durada ideal, consideramos a partir de la experiencia que hemos vivido, pues que una hora y media es lo óptimo, aunque también depende de la participación y del grado de implicación y de motivación del grupo, pues puede alargarse hasta las dos horas, porque los temas que planteamos son temas complejos, son temas interesantes, que muchas veces han trabajado previamente en clase y por tanto da para hablar y para debatir sobre todas las cuestiones que planteamos en torno siempre a lo que es la justicia ambiental, la relacionamos con el cambio climático y otros conceptos que son los conceptos clave que consideramos que este taller trabaja. Aparte de estos, como os planteaba, pues introducimos conceptos de ciudadanía global, de globalización, de consumo, sostenibilidad y el objetivo general de estos talleres, sobre todo, pues es sensibilizarlos, pero también sensibilizar a los alumnos, a los chavales, pero también de alguna forma que tomen conciencia que con su acción cotidiana pueden influir y pueden revertir o sobre todo también potenciar este pensamiento crítico sobre sus acciones en el día a día. Para realizar este taller, con el fin de trabajar sobre todo a nivel grupal, pero iniciar la sesión más a nivel de todo el grupo, lo que hacemos es preparar las mesas en cuatro grupos diferenciados y en la parte frontal de la clase, pues preparamos las sillas para que todos se puedan ver y aquí es donde hacemos la introducción, planteamos unas preguntas que provoquen este debate a nivel de grupo y es donde trabajamos más esta parte más compartida de reflexión. Después, hecha esta primera parte introductoria que posteriormente os explicaremos, se reparten estos grupos en función a las temáticas que abordaremos, de forma que potenciamos de esta manera el trabajo grupal y la colaboración y la cooperación entre los alumnos. Si disponemos de salas más polivalentes, la disposición sería la misma, siempre y cuando tengamos como requerimientos, necesitaríamos sillas y mesas que sean movibles en el espacio para que ellos puedan trabajar en este formato. Primero, todo el grupo entero, que pueden ser 20 o 25 personas, como mucho, y luego repartirlos en estos cuatro grupos que os comentaba anteriormente. En este taller, que es un taller creativo sobre justicia medioambiental, esa parte creativa que fomentamos es que trabajamos mucho desde las imágenes. Entonces, primero al grupo le planteamos cuáles son las palabras claves, los conceptos claves que vamos a trabajar, que en ese caso es la idea de hablar de ciudadanía global, de pensar en las interrelaciones que hay en el mundo y cómo nuestro consumo y nuestras acciones cotidianas pueden afectar a nuestra vida, a la de otras personas y al planeta y a los animales. Entonces, planteamos las palabras claves para un poco romper el hielo, empezar a explicar, preguntarles lo que ellos saben sobre el cambio climático, sobre la justicia medioambiental, qué significa para ellos, un poco establecer así como el marco conceptual, y luego entramos ya en la parte de las imágenes. Proyectamos obras de arte de un grafiti que se llama Banksy, que es de Londres, y de Azam Tamam, que es un artista de Siria, que trabaja tanto en arte callejero como en fotomontaje. Lo interesante con las obras de arte es que te proponen una experiencia bastante global, de qué es lo que estoy pensando, qué estoy sintiendo cuando la veo y cómo yo actúo. Esa imagen me hace pensar en cómo actúo en mi vida y cómo puedo actuar. Y lo que es interesante cuando trabajamos con los alumnos es, en esa pregunta de qué es lo que pienso, puede haber una parte de qué conocimiento tengo sobre la situación que plantea esa obra de arte, o cómo me represento el mundo, cómo lo imagino. Y entonces trabajamos en esa forma circular, frente a la pantalla donde están todos los alumnos, y con esa obra de arte cada uno puede expresar lo que ve, que puede ser hablar del tema en cuestión o hablar de lo que se imagina con esta obra. Hemos creado en cada taller una narrativa a través de las imágenes que hemos seleccionado para ya plantear los temas. Entonces, primero empezamos con la obra de Azam Tamam, que es Barrel, que veréis en la pantalla, que habla del impacto medioambiental. Entonces, ahí cada alumno puede ir reflexionando y compartiendo con los demás alumnos cuál es su visión del mundo, ¿no? Ese barril donde se ve un mapa mundo que está oxidado en un fondo natural, qué es lo que nos dice, y generar debate a través de eso. El profesor en ese momento puede añadir conceptos e información, o preguntar a los alumnos qué saben, y estimular más la imaginación, ¿no? De qué te representa esa imagen, qué es lo que ves. Entonces, las imágenes que hemos seleccionado, esas obras de arte, lo que hacen es abordar diferentes temáticas. Hablamos del impacto medioambiental, de las condiciones de producción o de trabajo, de montaje de tecnología, el consumo, y las relaciones humanas y el impacto en cómo nos comunicamos nosotros en nuestro mundo, ¿no? Siempre volviendo a ese móvil, ¿no? Que es tan cercano a nuestro socotillano, cuál es todo el abanico que hay alrededor de un solo objeto que podemos comprar, ¿no? Y que siempre es otra metáfora que podemos aplicar en otro contexto, a la ropa que nos compramos, a la comida que nos compramos. Siempre es ayuda que un mismo objeto tiene varias implicaciones. Entonces, como generamos el debate, es interesante usar la obra de arte en el sentido que cada uno la ve a su manera. No hay una sola interpretación de esta obra. Entonces, el profesor tendrá la suya propia, pero los alumnos, cada uno, tendrá también la suya y es muy respetable. Y es abrir ese espacio de diálogo donde tanto un alumno puede expresar lo que está imaginando o sintiendo como el dato preciso que está escuchando, en la información o, bueno, qué tipo de conocimiento él puede tener y qué puede compartir. Entonces, es un espacio donde se comparte de formas muy diversas sobre un tema que es complejo y lo trabajamos de forma transversal. Al final de la proyección de estas imágenes, donde hemos generado debate, le pasamos un vídeo más o menos corto, que es un vídeo del presidente, expresidente de Uruguay, José Mujica, pero cuando los alumnos lo ven, no saben quién es. Y entonces, habla justamente de las decisiones de cada uno en la manera de consumir. Una vez se ha generado este debate en torno a las imágenes y hemos pasado el vídeo, el vídeo lo que nos permite también es cerrar la primera etapa, la primera fase del taller, para después separarnos por grupos y abordar la parte más creativa de ellos. Para hacerlo, lo que proponemos y lo que hemos hecho nosotras en los talleres es dividir a los grupos al azar, porque normalmente se sientan con sus amigos o con grupos de afinidad y lo que queremos provocar es este intercambio. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir un número a cada uno, del uno al cuatro, como son cuatro grupos, y entonces cada mesa es un número y así provocamos que se mezclen. Una vez los grupos están configurados, y se reparten en cada mesa, se les ofrece el material con el que trabajaremos y se les propone que sean ellos los artistas. Es decir, en base a las imágenes que han visto, que les pueden sugerir ideas o les pueden servir como inspiración, lo que les proponemos es que ellos ahora transmitan un mensaje a través de unas imágenes que nosotras hemos preparado, que hemos escogido, varias imágenes, como veréis, y hagan un collage. Previamente, se les ofrece un poco de información sobre la que pueden plantear este collage, sobre la que pueden trabajar, y cada ficha, cada grupo, en este caso, en este taller sobre el móvil, cada grupo, la información que dispone es diferente. El primer grupo habla de producción, es decir, lo que queremos es ver todo el ciclo, desde la producción hasta el consumo y hasta las relaciones personales y los efectos que puede tener el móvil, que tengan esta visión global de este ciclo, desde la producción hasta la tecnología y cómo se elabora este artefacto, esta herramienta, hasta su consumo, es decir, cómo lo compramos, cómo lo adquirimos, qué hacemos una vez se nos estropea o se rompe o lo perdemos, hasta cómo a nivel relacional nos afecta o nos influye, tanto desde una visión positiva, porque es una herramienta útil, hasta a nivel de relaciones como puede interferir. Entonces, son estos cuatro grupos, tienen, como os decía, esta ficha de información y tienen que representar a través de las imágenes que les ofrecemos la información que hay en la ficha o lo que les sugiere, lo que les llama más la atención. En función del grupo, les planteamos que escojan una o dos frases que puedan ser más impactantes para ellos y que quieran representar con las imágenes o si es un grupo más reducido o un grupo de edad más avanzada, entonces se pueden quedar más con la idea general y la representación es otra. Para realizar esta fase del taller, lo que recomendamos es disponer más o menos de unos 20-30 minutos para que ellos puedan primero leer e interiorizar la información y luego hacer esta parte más creativa de disponer las imágenes como ellos consideren y además, si quieren, les damos unos rotuladores para que puedan dibujar o puedan escribir algún mensaje o alguna frase o algún dato que a ellos les haya impactado y que crean que es interesante también transmitirlo al resto del grupo. Como cada grupo tiene información diferente lo que es interesante es que ellos piensen cuál es la mejor manera de explicarlo y qué mensaje quieren transmitir para informar sobre lo que ellos han leído y por tanto, que la información de cada grupo sea complementaria entre ellos. A nivel de interno de cada uno de estos cuatro grupos las opciones para leer la ficha son varias. Pueden proponer que una de las personas lea en voz alta y lo comparta con el resto del grupo o que cada uno de los alumnos tenga su propia ficha y pueda leerlo y luego compartir qué es lo que más le ha sorprendido. Creemos que en estos trabajos en grupo lo que se potencia sobre todo es la escucha, es el compartir el que ellos creen que puede ser interesante reflejar a través de las imágenes y sobre todo también un trabajo colaborativo y de buscar el acuerdo para escoger las imágenes que son bastantes. Entonces, acaban escogiendo entre cuatro o diez imágenes y cada uno de ellos tiene que explicar por qué escoge esta imagen y por qué cree que puede ser interesante aportarla en el marco de todo el collage. Entonces, una vez que cada grupo ha hecho su creación entonces van a presentarlo al resto del grupo. Es como su momento de protagonismo donde realmente son ellos que van a enseñar qué mensaje, qué visión tienen de lo que hemos hablado y van a poder transmitir el contenido de su ficha también. Entonces, como es un poco su momento estrella pues intentamos darle todo el espacio para que lo puedan explicar. Podemos añadir algún detalle o alguna información que nos parezca importante o hacer una pregunta para estimular el debate pero es importante eso que sea su momento porque ellos han hecho su propio proceso para enseñar esto. Entonces, cada grupo enseña lo que ha hecho enseñando las imágenes que han escogido explicando cuál ha sido el contenido y el mensaje que quieren decir y eso permite contrastar y dar una visión así global de ese mismo elemento que era el móvil en ese contexto. Entonces, ellos mismos serán los que ilustran ese circuito de vida hasta estar entre nuestras manos. Bueno, como conclusión general de estos talleres lo que hemos podido observar y experimentar nosotras como talleristas es que es un taller muy adaptable a diferentes grupos y a diferentes edades y pueden participar grupos desde ocho o diez personas donde el intercambio de información a lo mejor a veces es más fácil de gestionar hasta los 25, 20, 25 alumnos que normalmente tienen las aulas. También como otra observación que podemos apuntar es que tendréis a vuestra disposición todas las imágenes que hemos escogido aunque en internet evidentemente hay muchísimas más pero la idea nosotros la hemos hecho con imanes para optimizar todo lo que es el gasto de papel y también para el nivel de transporte y para ser un poco más eficientes pero se puede imprimir podéis imprimir las imágenes y hacer los collage directamente en el aula con papel y hacer un mural propio. Para nosotras esta experiencia ha sido muy positiva ha sido realmente muy enriquecedora poder compartir esto con los alumnos os animamos a que también lo llevéis a cabo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.